¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Apantolito! ¡Apantolito, a la Bacalola! ¡Sí, Bartolito! ¡Solo quiero saber que has visto a cenar! No, pero vi también a Cartintero, a Pinto, Jam... ¡Sí, sí, Bartolito! ¡Muchas gracias! Señor, ¿se fue el pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡Hola, Pepe! ¿Cómo te va? ¡Buen día, Señor! ¿Se fue de paseo al pueblo sin mí? ¡Hola, Pepe! ¡No te enojes! ¡Tengo algo importante para ti! ¡Algo importante para mí! Pepecito, no sé si saben que no me gustan las... ¡Sorpresa, Pepe! ¡Que vas de lado por la emoción, Pepe! ¡Está bien que lo disfrutes! ¿Qué será? ¡Qué loco! ¡Qué muestros locos! ¡Se va a ganar de aire! ¡Que no es para ustedes! ¡Ah, se nos dice que Pepe está muy emocionado y quiere que le demos aire! ¿Pero qué les pasa? ¡Van a romper la sorpresa! ¡Qué rico! ¡Van a romper la sorpresa! 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 ¡Bravo!